Muy buenas muchachos, muy buenas gamers, estamos aquí en OliGameplayChannel Continuamos con nuevo vídeo de Doom para el canal Y continuamos con un nuevo nivel Ya que acabamos el último vídeo, terminamos el nivel entero El anterior nivel, y ahora vamos a empezar otro nuevo Recordaros como siempre, dar a like, suscribiros y compartir Que se agradece mucho de verdad Aunque sea muy reiterativo en los vídeos, pero de verdad se agradece mucho los comentarios Dejar vuestros comentarios en los vídeos Y bueno, vamos a continuar este pedazo de juego Con nuevo nivel, la necrópolis Vamos a ver que nos depara este nuevo nivel, la necrópolis Y nos dice así Te has abierto paso a través del infierno y has encontrado el núcleo del titán Un portal que te acerca un poco más al crisol Y a derrotar a las fuerzas del infierno de una vez por todas Debes aplastar a los guardianes del crisol Y recuperar lo que te pertenece Bueno, esto ya tiene pinta de... parece el último nivel Vamos a ver Vamos a ver si es verdad Y... vamos a ver lo largo que es Pero bueno Y lo difícil que es, sobre todo Porque se me han atracado en todas unas cuantas partes de los niveles Y aquí estamos El crisol Pues vamos a hallar muchachos Y vamos a fulminar aquí a todo el mundo Vale, tenemos dos llaves aquí Como veis Que nos abrirá algo de esto seguro Y vamos a ver por donde tenemos que continuar Vale Vale, pues... Vale, continuamos por aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Madre mía! Empieza ya fuertecito el nivel, ¿eh? Pues vamos a mejorar las armas, o no, la armadura que ya estamos terminando y así me dan otro logro. Pues no, no me lo han dado. El asesino de la muerte con una poderosa armadura forjada en las fracuas del infierno, impenetrable e inflexible, con una espada y un escudo adamantinos, el asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío, todo cuanto su velocidad a un manía arrasado. Muy bien muchachos, pues vamos a reventar aquí a todo dios, por aquí no es, muy bien. Vale, y como entro ahí? ¡Suscríbete al canal! Abrimos aquí el interruptor y ahora tendremos que... Te matamos a ti... Y te matamos a ti, cabrón. Y ahora ya podemos ir por aquí... ¡Hostia! ¡Madrecita mía! ¡Vamos! 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 Vale, vamos a abrir esto Y catapum, chin, pum Y otro más Y otro más Y otro más Venga, hostia Y me da energía Qué mal, qué mal Cómo me ha reventado ahí Me ha reventado el rayo del otro enemigo Bueno, vamos a ver Muchachos, porque esto se complica un poquito Joder, y otra vez del principio no me lo creo, de verdad No, 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 no Vale, esto está terminado aquí. Joder, de verdad, manquita toda la energía, o sea, todo el escudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Madre del amor hermoso! ¡No! ¡A tomar por saco! ¡Leche! Vale, mapa. Y llave amarilla. Vale, ahora tendríamos que ir a por la llave azul. Muy bien, chavales. Vale, pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Continuamos con el siguiente vídeo. Nos metemos ahí, que va a haber mandanga ahí, va a haber traya. Y esperar al siguiente vídeo y a machacar aquí demonios. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchachos. Muchas gracias por ver, muchas gracias por ver el canal, muchas gracias por ver el vídeo, por verme, por escucharme. Dar a like, suscribiros y compartir. De verdad que se agradece mucho y dejar vuestros comentarios en el vídeo. Dar a like también y nos vemos. ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Chavales! ¡Gracias!